Policía y comunidad trabajando de la mano junto a sus autoridades en el tinenomio que corresponde a este periodo para poner en alto las estrategias en materia de prevención en toda la región. Es el trabajo estratégico impulsado por la tercera macrolegión policial a libertad que viene realizando nuestro general de la Policía Nacional de Perú, Augusto Javier Río Tiravatti y su comando policial. Señoras y señores, integrantes de las frutas medicinales de la Comisionería de Ezequielan Trapaixán, con su objetivo, con su objetivo de Baterola, y sus integrantes de estudios y estudios por afectados, integrados con riquísimas latas, caballeros, que vienen trabajando de la mano, y pueden estar con ese día en este sector. ¡Voltenos a más! Tu seguridad, nuestra prioridad. Comisioner Rumanza y Coral Pazán, todos juntos por la seguridad.